Shalom, Selamta y bienvenidos a todos. Ahora habla Ras Alonso Teferri reportando para la Sociedad del León de la Trío de Juda de su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús. Amon Sheach Yeshua. Ahora empezaremos una serie de videos en los cuales vamos a enfocarnos en algunos comentarios y en algunas ocasiones unas respuestas las cuales o los cuales vimos recientemente en nuestros canales en YouTube. Hello Jay Society is a car, Hello Jay Society es español. No entraremos en gran detalle acerca de la pregunta que se hizo, respecto a quién la hizo, cuándo, en qué canal. No es de gran importancia eso. Nos enfocaremos tan solo ya sea en el comentario o en la pregunta y hacerlo lo mejor que podamos en pues traer al frente algo que satisfaz, que haga satisfacer o que sea satisfecho a aquellos quienes quizás hicieron el comentario, hicieron la pregunta o simplemente a quienes les interesa o aplica en el individuo el deseo de obtener ya sea opinión, respuesta o elaboración respecto a la pregunta o el comentario. Entonces empecemos con la pregunta, Rastafari somos cristianos? Somos como Rastafari nosotros cristianos? Si o no? Rastafari es un movimiento basado en el cristianismo? Si o no? La respuesta la vamos a traer al frente en forma de lectura, es decir, simplemente vamos a leer lo que se ha documentado, es un hecho, es una realidad, lo cual expresó su majestad imperial Jalis la hace primero a través del mismo sonido de su boca, dándole poder a la verdad. Antes de hacerlo, le gustaría tomar un breve segundo para mencionar que no porque se haya cometido tanto mal en el nombre de una cosa que es buena, significa que esa cosa se convierte en algo del mal, no porque la imagen de un individuo que es bueno, ha sido dañada tan gravemente, significa que el individuo es culpable o participa o tiene que ver con el mal que se haya cometido. no significa que porque la imagen de una persona ha sido tan deformada a lo que en verdad es bueno, significa que lo que representa lo que hizo y lo que hay que hacer y ha de hacer por nosotros en nosotros, a través de nosotros, por nosotros, con nosotros, significa que no no es de valorar, no porque muchos hemos estado no completamente informados, ya sea error, ignorancia, envidia en algunas situaciones, no porque hagamos nosotros malinterpretado la vida ejemplar y la buena persona, el buen carácter de Jesús Cristo significa que Jesús Cristo es malo más malo, no porque el cristianismo haya fracasado en dar el ejemplo, el cual estableció la persona Jesús Cristo significa que Jesús Cristo y el movimiento es un fracaso. En otras palabras, se ha cometido mucho mal en el nombre de una persona buena. Esto no hace a la persona mala y no elimina la realidad del bien que ha de ser manifestado en este movimiento, en luz de esa vida ejemplar que ha iluminado la manera en que podemos vivir como justo sobre la tierra y la manera a través de la cual podemos obtener perdón del Todopoderoso y recibir salvación. Y no solamente esto, pero la vida que se requiere del ser humano, vivir, al menos aproximarse lo máximo posible, a ese buen ejemplo de ese hombre, el cual nombre ha sido tan gravemente dañado. No hace el nombre malo y no hace a la persona mala. La verdad es que Jesús Cristo es inocente y nosotros testificamos que es libre del pecado, el cual hemos implementado o puesto a su carga por los últimos más o menos dos mil años. Es desafortunado que sea así la situación, pero así fue escrito. Un ejemplo. El libro del Apocalipsis, Libro de la Revelación, nos dice que Jesús Cristo, Cristo es el Espíritu de profecía. Jesús Cristo manifiesta al nivel menor, se podría decir, la Escritura por completo. Es decir, cuando fue crucificado y resucitó al tercer día, esto fue gracia del Creador que es bueno a nosotros, así nosotros ver una prevista o ver luz de lo que había de suceder al tercer día en la escala mayor, o sea, en el punto de vista más grande, más elevado se podría decir, Jesús Cristo representó lo que habíamos de esperar, lo que hemos recibido, lo que había de ser y de aquí que se ha logrado. Jesús Cristo es el Espíritu de profecía. Así es que lo que vivió es en luz de lo que hemos de vivir. En otras palabras, resucitó al tercer día para demostrarnos que al tercer día mayor, es decir, un día son como mil años ante el Dios Todopoderoso, por cual razón, por cual razón, al año 2000, más o menos, entrando al nuevo día, al tercer día, y damos referencia al libro de Génesis, el primer capítulo, porque primero es noche y después amanece al día, y esto es un día. En otras palabras, las tinieblas inician el día, y luego la luz avanza para finalizar ese mismo periodo de tiempo que llamamos nosotros día. Habiendo dicho esto, este tercer día resucita, más bien el Padre Jalícel hace primero, resucita a Cristo Jesús en nuestros corazones a la perfección, y cuando decimos perfección, es decir, libre del pecado, que es el pecado. El pecado es el fallar el tiro, es fallar la puntería, fallar la marca. En otras palabras, malinterpretación de la misma palabra que se habló. Jalícel hace primero, resucita a Cristo Jesús, de tal manera que no hay error en el conocimiento de lo que es, ha sido y siempre será en espíritu y en verdad, por cual razón podemos dar al menos testimonio o testigo correcto o justo, testigo perfecto, en que Él es perfecto. Y perfectamente ha sido resucitado, liberado del pecado en el cual lo hemos inundado, es decir, que hemos acreditado a Él. Jalícel hace primero, nos demuestra con su vida ejemplar, con su carácter, con su perfecto carácter, nos demuestra la Escritura manifestada en carne, y nos da luz a lo que es, esa misma vida que Jesús Cristo vivió, libre del pecado y del error. Perfecta, luz a nosotros quien habitamos en la oscuridad. Ahora, ¿cómo continuar? Como que me desvío un poco, pero hay que no permitir que porque hemos hecho mucho mal en el nombre de algo bueno, nos nieguemos la oportunidad de beneficiar de eso que es bueno, a pesar del mal que hemos atribuido a Él, que hemos acreditado a Él. Es bueno, y es bueno que uno intente recibirlo, que al cabo es lo que se requiere de nosotros. Ahora, ¿Rastafari somos cristianos? Pues sí, en gran parte sí lo somos, igual somos judíos, pero somos más que eso. Somos compañeros del Creador que camina a nuestro lado y nos enseña, nos demuestra lo que Él hace. Por cuál razón podemos caminar como compañeros, lado a lado, y avanzar en el progreso de nuestras vidas, de tal manera que somos judíos del judaísmo. La revelación de Él, quien se revela a su gusto, nos elevó a levantar la cruz y seguirlo a Él. Así es de que seguimos siendo del judaísmo, judíos, más recibiendo a su Hijo, quien Él ha enviado, levantamos nuestra cruz y lo seguimos. ¿Por cuál razón? Somos cristianos del judaísmo, judíos, cristianos, más no termina ahí, se revela a nosotros y se demuestra como el frente, la cabeza, el principio, a quien da reverencia y eso hacemos, damos reverencia a la hermosura, a la belleza que Él es, nuestro ejemplo, nuestro Ras. Y ahora somos Rastafari, somos cristianos, somos judíos, somos Rastafari, somos hebreos. Y seguimos lado a lado con Él, hay que no perder el paso, no sea que nos quedemos atrás. Somos como Rastafari, cristianos, claro que sí lo somos, más hay que no tomar mis palabras por opinión, más hay que escuchar las palabras de Él, quien habla las palabras perfectas, Él, el cual nombre nosotros tomamos por nuestro, Él, quien nosotros recibimos ser, correctamente, quien Él es, quien Él es, quien es Él, y si es quien nosotros decimos ser Él o Él es, claramente es debido a Él, quien es, el que siempre ha sido y será, obediencia. Debemos a Él, obediencia, obedecer, y para dar luz a lo que hacemos referencia, utilizaremos sus mismas palabras, para que no haya duda en aquellos quienes dicen ser Rastafari, respecto a somos cristianos o no. Ahora no se ve con tanta claridad, pero es la entrevista que hace el Dr. Oswald Hoffman a Jalí Selassie I, el 25 de diciembre de 1968 en el Palacio Jubileo, ciudad capital Addis Abeba, Etiopia, celebrando Navidad en Etiopía, la Hora Lutheran Especial Navideña. ¿Somos como Rastafari? ¿Somos los Rastafari cristianos, sí o no? Dr. Hoffman pregunta, su Majestad Imperial, es un gran honor ser autorizados a hablar con usted hoy y también de tenerte como invitado en este programa especial de Navidad que será transmitido a personas de todo el mundo. Su Majestad Imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesús Cristo? Y su Majestad Imperial, Jalí Selassie I, responde de esta manera, Cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de entonces vivió una vida ejemplar, una vida que los hombres en todas partes deben emular. Esta vida y la fe que Él nos ha enseñado, nos asegura la salvación, nos asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra. Debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo, es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos para velar, porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por Él. Es muy cierto que no hay perfección en la humanidad, de vez en cuando cometemos errores, hacemos cometer pecados, pero mientras lo hacemos en lo profundo de nuestros corazones, como cristianos sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen nacional y su tribu, y también a todos los que buscan, le enseñó, lo hallará Él. Para vivir en esta vida saludable, vivir sanos, una vida cristiana, es lo que me hace seguir a Jesucristo. No podemos hacer esto más claro. No hay manera posible de, o sea, más claro no puede ser. Rastafari, no solamente somos cristianos, también somos judíos, aunque la significancia del judaísmo la demostramos nosotros al vivirlo. No necesariamente nos referimos a la práctica de otro pueblo, más somos basados en el judaísmo, somos basados en el cristianismo, somos basados en el rastafari, rastafaris, ¿cómo se podría decir? Rastafari, en rastafari. Sabemos que no utilizamos el ismo, pero lo intentamos, y pues naturalmente como que no funcionó. Continuando, ¿podríamos utilizar aquí otra escritura? Disculpen, no escritura. Pues sí, es escritura porque escrito en los corazones de los quienes creen debería estar esto. No es muy complicada la situación. ¿Somos cristianos? Sí, muy fácil. No hay nada complejo. Su majestad imperial, Jalicelase I, nos los hace muy claro. Ahora, su majestad imperial, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué esperas de la iglesia? Así es que su majestad imperial es miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia no es más solo un edificio. La iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos. Por lo tanto, como el nombre se aplica a los edificios, también lo es nuestro corazón, la iglesia en la cual habita Dios. Después de que nuestro Creador sin culpa fue enviado a este mundo por su Padre, entonces los corazones de todos los creyentes se convirtieron en el templo de Dios. El amor de Dios no puede ser sondeado por una serie de preguntas y respuestas y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento más profundo como resultado. Creemos que los hombres pueden en todos momentos estar vinculados por su amor y gracia. Esta otra pregunta dice, su majestad imperial, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué siente que puede contribuir a la vida de la iglesia? Todos los hombres están dotados con responsabilidad natural. Esta responsabilidad está a su vez distribuida y delegada en todo de acuerdo a su don y se espera de cada uno para cumplir con su responsabilidad. Esta responsabilidad es a su vez a Dios y así, por ejemplo, uno comenzaría su trabajo pidiendo a Dios que bendiga al principio y dando gracias a Dios por un buen final también. Creemos que todas las personas en todas sus responsabilidades delegadas a ellos comenzarán y terminarán su trabajo en nombre de Dios. Te di respuesta breve. Si entramos en detalle, tendríamos que pasar mucho tiempo discutiendo. Ahora, veamos aquí. Quizás busco la parte donde da consejo a nosotros. Dice, como un cristiano maduro, ¿tiene usted una palabra especial para los jóvenes de hoy en día? Y hacia atrás escuchan truenos. Recuerden, en el Nuevo Testamento, esos truenos y la voz que viene del cielo es por nosotros. En esta ocasión me dirijo también a todos aquellos dentro de nuestro imperio. Nuestro cristianismo no se limita a una iglesia determinada y hago el mayor énfasis, sobre todo, que no deseamos hacer distinciones. Mi consejo para todos es cumplir con los diez mandamientos. Usted es consciente de los contenidos de los diez mandamientos y puede elaborar en ellos. Si la nación de la que yo soy el emperador, rey de reyes, sigue y acepta esto, ya que es lo que yo también acepto y sigo, Creo que nuestro país no solo es históricamente cristiano, sino también activamente cristiano. Shema, rasteferri, escuchen, oye, rasteferri. Somos, no solamente cristianos, pero judeocristianos. Rasteferri, cristianos maduros. Suscríbete. ¡Gracias!